Siguiente noticia, dice de fachatez socialista, dice el ministro Escrivá tiene un ático comprado con una sociedad patrimonial, por menos de eso Sánchez ha cesado ministros, por ejemplo a Masín Huertas. Esto ya pasó también con Duque, con el ministro de Educación, el señor que siempre estaba en la luna, y ahora pasa con Escrivá. Ahora, ¿por qué Sánchez en un principio parecía que quería dar muchísimo ejemplo de cumplir la norma, de transparencia, etcétera, y luego al final se ha convertido en un gobierno donde todo es opaco, todo es oscuro, y vamos, se pasan esas normas éticas y algún tipo de norma que no son éticas por el arco del triunfo? Bueno, hay dos cuestiones fundamentales. Primero Sánchez acababa de llegar cuando el asunto de Masín Huerta, y luego Masín Huerta no era nadie para el PSOE, es decir, no era ningún pata negra, ¿no? Era alguien absolutamente prescindible desde el punto de vista de Sánchez. Igual incluso lo habrían puesto, por lo que ha venido diciendo después Masín Huerta, y casi estaría ya todo hasta planificado, ¿verdad? Porque aquí nadie, ni menos ellos, dan puntadas sin hilo. La verdad es que, mira, todo es cuestión del tema de, aparte, claro, es que Escribá es alguien del Partido Socialista, no es el caso de Martín Huerta, ¿no? Y aparte es otro escenario, es otro momento, es otra fase, y en este momento además, en pleno periodo electoral, tampoco por una noticia Sánchez va a mover ninguna ficha, muchísimo menos, ¿no? La movería en otro sentido. ¿Qué problema es la vara de medir? Porque es que lo describa Jesús Ángel y compañía, todos los que estés ahí lo describa, al lado de las cosas que hemos estado viendo durante muchos años en política, es, bueno, pues no deja de ser una, en fin, al lado de todo lo que estamos viendo, una ladería. Por ejemplo, a mí me parece gravísimo lo de Griñán, que es que Griñán no entra en prisión, ¿por qué? Porque si te llamas Zaplana y tienes cáncer, puedes estar en prisión, ojo, no con sentencia firme, sino con, o sea, en situación de prisión preventiva. Esto me parece, o sea, es absolutamente escandaloso lo que se ha producido, por ejemplo, de Griñán. En el caso de Escribá, efectivamente, pues ahora es que no, vamos, no se va, que sea, que sea ilegal, no lo creo, es algo que está ahí. Otra cosa es que sea presentable y más en un ministro del gobierno, ¿no? Don Fernando, quería hacerle también, ya que habla de doble vada de medir, qué pina de la doble vada de medir del Partido Socialista, cuando tenía un tipo que era presidente del Partido Socialista, a las bajongadas, el señor Eric Wuren, que había sido condenado por dar paraguazos a su mujer y eso estaba, no decían ni pío, estaba bien, de hecho estuvo ahí de presidente, nadie le quitó, pero sin embargo, cómo se han comportado, digamos, con Flores, de voz, que fue condenado también, bien condenado, por, digamos, violencia verbal contra su mujer. En un caso que era mucho más grave, se callaron y esto parece que es que el partido de Santiago Aguascal es un partido que directamente ataca a las mujeres y que justifica la violencia contra las mujeres. Es una manipulación grosera, o sea, grosera, totalmente grosera, es una cosa que, bueno, es un mensaje simplón, simplista, eso, a lo mejor es una expresión un poco fuerte, pero solo las mentes simples, simplonas, pueden comulgar con ese mensaje tan elemental, porque es absolutamente elemental, es muy sectario y con una vara de medir, como tú dices, totalmente diferente, igual de lo que habéis estado hablando antes del tema del submarino, os acordáis del tireless, ¿no? Sí. La que se montó, o sea, manifestaciones de todo tipo, bueno, una serie de cuestiones como poniendo de irresponsable al gobierno de, en el caso del tireless, el gobierno que estaba era... Aznar. Era el de José María, correcto, el de José María Aznar, pero bueno, y las manifestaciones y todo tipo, o sea, había que coger... Pero a lo mejor eso también es una crítica a los partidos de la derecha, porque, bueno, el Partido Socialista, lógicamente, hace su política, pero no dejan pasar ninguna, o sea, hacen una labor de oposición mucho mejor que la que hace el centro-derecha, que se la meten todas por todos los lados. Es que, fíjate, acabamos de ver el ejemplo con lo que te he puesto antes de griñar. El día anterior de que Génova, es decir, el Partido Popular, la dirección nacional, el día anterior de que Génova, se me ve bien, ¿no? Sí, sí, se me ve bien. Está usted muy elegante, bien posicionado. No, estaba saliendo alguna cosa. El día anterior de que Génova dijera que no iba a pedir el ingreso en prisión de Griñán, el consejero de Justicia de la Junta de Andalucía estaba diciendo que era un escándalo que Griñán no entrase en la cárcel y el consejero de Justicia de la Junta de Andalucía es del Partido Popular. Quiero decir, es que esto no es de recibo. O sea, no es de recibo. Seguramente sería una cuestión que luego llega el consejero de Justicia de la Junta de Andalucía diciendo que es un escándalo y luego llega la dirección nacional donde está Borja Semper. Digo Borja Semper porque es representativo de ese tipo de política de... En fin, lo que se trata es de no molestar, ¿verdad? Y eso me parece que es el problema de la democracia española desde hace décadas. Es decir, aquí hay un problema de la democracia española y es la vara de medir. Eso es más importante que incluso te diría yo... Fernando, vamos a ir terminando porque me tengo que ir a publicidad. Termine usted en un minuto. No, pues te decía simplemente eso, que la vara de medir es lo más importante en este momento o una de las cuestiones más importantes que pervierten y que de alguna forma hacen que la democracia española no sea una democracia como debe ser, como en el resto de los países europeos. Y esa vara de medir ha durado durante décadas. Bueno, esta es la situación que estamos viendo. Y como ha dicho muy bien usted, Jesús Ángel, el Partido Popular es el primero que tendría que plantearse y darse cuenta de esa situación y actuar en consecuencia. Y si no actúa en consecuencia, está siendo cómplice, aunque sea en su propia contra, porque igual que metieron a Zaplana en la cárcel en prisión preventiva, aun teniendo cáncer, mañana puede ser uno de algunos de los que están por ahí. ¿Sabe a lo que me refiero, no? Sí, se explica usted perfectamente. Pues don Fernando, muchísimas gracias por haber estado aquí en El Mundo del Rojo y como siempre reciba un gran abrazo. Y siga usted tan elegante como hasta ahora. Gracias. Adiós.